¡Bienvenido a público! ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor aquí su servidor Chuchín en un nuevo video para el canal. Bueno gente, el día de hoy vamos a contar tres películas, es la primera vez que hago esto en un video creo, así que bueno, saben que normalmente estoy acostumbrado a contar capítulos de otras series, pero el día de hoy quería hacer algo diferente, entre comillas, porque creo que otros canales ya lo hacen, pero quería contar tres películas entretenidas de terror, no sé si vaya a ser otra parte. O vaya a subir películas de otro tema, como de comedia, como de amor o de ese tipo, pero el día de hoy tenía muchas ganas de contar películas de terror, así que vamos a contar tres películas que están bastante buenas y yo espero y les guste. Así que bueno gente, sin nada más que decir, te dejo con las tres películas. Jezabel La embarazada Jezabel, Jezabel, Lauren está a punto de mudarse con su prometido, la casa de Mark cuando su auto es atropellado por un camión, matando a Mark y causando el aborto involuntario de Jezabel. Sueño tan extraño. Jezabel Dos meses después, Jezabel, que ahora usa una silla de ruedas, se muda con su padre León en Francisville, Louisiana. Ella reside en la antigua habitación de su madre, que murió debido a un tumor cerebral poco después de su nacimiento. Un día Jezabel encuentra una caja que contiene tres videos grabados por su madre. Katie se dirige a Jezabel por su nombre completo y la felicita en su cumpleaños número 18 y le da una lectura del tarot sobre la muerte que cuenta sobre una transición que le enseñó Moisés, un hombre que conoció en una iglesia local. Kate advierte que una presencia no deseada persigue a Jezabel, una lectura que resulta ser cierta ya que Jezabel, siendo una mujer de cabello negro, la persigue desde que se mudó. También Jezabel tiene un sueño donde está atada a una cama junto con su madre y ve un vudú ritual realizado, donde un hombre la estrangula. León, que ha tratado de disuadir a Jezabel de ver las cintas, en varias ocasiones rompiéndolas y arrojando la silla de ruedas de Jezabel, intenta quemar todas las cintas pero una fuerza a lo quema vivo dentro del cobertizo de la casa. Jezabel de ver las cintas Al día siguiente, Jezabel y Preston cruzan un pantano cercano de que Jezabel sospecha desde que vio luces brillantes y llamas apareciendo de ahí. Los dos descubren iconos y efectos de vudú, así como una tumba de Jezabel, con un esqueleto de un bebé fechada en el cumpleaños de Jezabel a quien se la dan a Sheriff Pruitt para una prueba de ADN. Jezabel y Preston luego visitan la casa de la señora Davis, la madre de uno de los amigos que hablaba de Moisés. Pensando en que Moisés está involucrado, los dos se dirigen al santuario de vudú de Moisés, pero son atacados por un grupo de hombres que los obliga a irse. Los dos regresan a la casa de Jezabel, donde Preston confiesa que a pesar de estar casado, todavía está enamorado de Jezabel. Justo antes de irse, la misteriosa mujer ataca y lo deja inconsciente. ¿Y ya nos vamos? Sí. Me acuerdo. Se queda sola y Jezabel mira la cuarta cinta mostrando a Kate gritando Jezabel, estás muerta, antes de que se corte. Llevando a cabo un ritual para convocar a la mujer, Jezabel es informada por Pruitt de que el bebé es la hija de Kate, pero no de León. Y Jezabel se enfrenta al espíritu de Kate y se da cuenta de la verdad. Jezabel era la hija de Kate y de Moisés y fue asesinada junto con su padre por León. Jezabel es la presencia no deseada. Fue una niña adoptada para encubrir los crímenes jurando venganza, Kate y Moisés planearon transferir el espíritu de Jezabel a Jezabel. Kate y Moisés empujan a Jezabel hacia el pantano donde Jezabel nada y toma su brazalete, volviendo a aparecer en forma de Jezabel que besa a Preston después de que la salva. Cuando Pruitt le pregunta a Jezabel si está bien, ella responde, es Jezabel. Señorita lojón, soy Jezabel. Fin de esta película. Misomar. La estudiante de posgrado de psicología, Dani Ardor, está traumatizada después de que su hermana Terry se suicida y asesina a sus padres al llenar su casa con un óxido de carbono. El incidente tensa la relación de Dani con su novio emocionalmente distante Christian Ux, un estudiante de posgrado de antropología. El verano siguiente Dani descubre que Christian y sus amigos Mark y Josh han sido invitados por su amigo sueco Pell para asistir a una celebración de verano en la comuna ancestral de Pell, Arga en Halsingland. Pell explica que esta iteración de celebración solo ocurre cada 90 años y Christian no le había hablado a Dani del viaje y los dos discuten. En un intento de arreglar las cosas, Christian invita un poco molesto a Dani a venir. El grupo vuela a Suecia y llegan a la comuna donde se encuentran con Simon y Connie, una pareja inglesa invitada por el hermano comunal de Pell, Ingemar. Ofrece al grupo psilocibina y bajo la influencia de la droga, Dani tiene alucinaciones de Terry. Y las tensiones aumentan después de que el grupo sea testigo de una testupa, donde dos ancianos de la comuna cometen suicidio al saltar desde lo alto de un acantilado. Cuando el anciano sobrevive a la caída, el culto imita sus lamentos de agonía y la aplasta en el cráneo como un mazo. El anciano del culto, Zip, explica que esta es una expresión perfectamente normal de los puntos de vista de Arga sobre la muerte, afirmando que cada miembro debe hacer lo mismo a la edad de 72 años. La escena apertura profundamente al grupo, particularmente a Dani, pero deciden quedarse a instancias de Pell y porque las tradiciones de verano son el tema de la tesis de Josh. Simon y Connie, sin embargo, deciden irse. Mientras Connie está recogiendo sus cosas, un anciano le dice que Simon ya se fue de la estación de tren sin ella. Confundida y frustrada, Connie decide irse sola y más tarde el grito de una mujer se oye a distancia. Christian decide también hacer su tesis sobre los Arga, creando una brecha entre él y Josh. Josh intenta solicitar más información sobre las antiguas prácticas rúnicas de la comuna, que se basan en pinturas hechas por un miembro concebido a través del incesto, a quien consideran un oráculo. Después de que Mark involuntariamente orina en un árbol ancestral e incita a la furia del culto, es atraído por un miembro femenino al que había mencionado anteriormente que se sentía atraído. Esa noche Josh se cuela en un templo para fotografiar el texto sagrado rúdico del culto. Lo distrae un hombre parcialmente desnudo con cara y las piernas de piel de Mark, y lo golpean en la cabeza con un mazo luego de que su cuerpo es arrastrado fuera del templo. Al día siguiente, Dani se ve obligada a tomar más psicodélicos y participa en una competencia de baile del postre de mayo. Ella gana y es coronada reina de mayo, un título muy apreciado en el culto. Al mismo tiempo, Christian está drogado y participa en un ritual sexual en el que deja embarazada a una de las cultistas. Maga, mientras las otras cultistas observan e interactúan. Después de descubrir a Christian y Maga teniendo relaciones sexuales, Dani sufre un ataque de pánico y varias de las mujeres Arga lloran con ella empáticamente. Después del ritual, un Christian desnudo y desorientado descubre la pierna enterrada de Josh y encuentra a Simon que ha sido desmembrado ritualmente como un águila de sangre. Christian es paralizado por un anciano, el culto se reúne con Christian paralizado y le explica a Dani que para pulgar a la comuna de su maldad se debe ofrecer nueve sacrificios humanos. Las primeras cuatro víctimas son extranjeros, Josh, Mark, Connie y Simon, atraídos por Pele e Ingemar. Las siguientes cuatro víctimas son miembros del culto, los dos ancianos sacrificados y los dos voluntarios Ingemar y Ulf. Dani como reina de mayo tiene que elegir la novena y última víctima, Christian o el aldeano Torbion. Furiosa por su traición, ella elige sacrificar a Christian y todavía paralizado lo mete en un oso destripado y es colocado en un templo junto a los otros sacrificios. Al templo se le prende fuego y mientras arde, Ulf comienza a gritar de agonía y al momento fuera del templo el culto se lamenta con él. Al principio Dani llora de angustia y horror pero a poco tiempo comienza a sonreír. No, mires. María Brennan es una marginada social tímida en su escuela secundaria donde es constantemente intimidada por sus compañeros, liderado por alguien llamado Mark. María tiene una sola amiga llamada Lily a quien envidia y por cuyo novio sean, ella tiene un enamoramiento secreto. En casa, María frecuentemente reprime sus emociones con sus padres. Su padre, Dan, un cirujano plástico filántropo y un perfeccionista y su madre, Amy, que sufre depresión y finge estar ajena a los asuntos de su esposo. María descubre accidentalmente una ecografía de un par de gemelos y comienza a escuchar voces de su reflejo en el espejo. Ayran, que es más bella, carismática y agresiva. Inicialmente María está asustada pero finalmente encuentra consuelo en las charlas de poder de Ayran que la hacen enfrentar sus pensamientos subconscientes y sentimientos internos. Después de ser abandonada por Lily, que estaba al tanto de los sentimientos de María por Sean y humillada por Mark en el baile de graduación, María acepta cambiar de lugar con Ayran a cambio de la ayuda de Ayran para resolver sus problemas. Y bésame. Ayran comienza a vengarse de las personas que ha perjudicado a María y al tomar el control de todos los aspectos de su vida con los que no estaba contenta. Atrae a Mark a la ducha y le rompe la rodilla y arregla para que Amy se encuentre con la amante de su esposo como una forma de obligarla a reconocer los asuntos de Nan y su matrimonio superficial. Ayran también practica en secreto patinaje artístico a una desconcertada Lily a través del hielo lo que resulta en la muerte de Lily al aplastar su cráneo en el pavimento. Ignorando las protestas y súplicas de María, que ahora está atrapada como la imagen especular de Ayran, Ayran procede a seducir a Sean, quien finalmente sospecha y trata de irse solo para que Ayran lo mate a golpes. Ayran se enfrenta a Dan en la clínica después de horas, finge estar muy intoxicado y se desnuda y le exige saber si aún la amaría si ella no fuera perfecta. Recordemos una escena anterior en la que Dan ofrece operar a María para hacerla perfecta y se revela que María originalmente tenía una hermana gemela, se presume que era Ayran en este punto y que fue sofocada después del nacimiento por Dan, debido a las deformidades físicas. Habiendo obtenido su respuesta, Ayran corta la garganta de Dan con un bisturí. Ayran ahora ya no ve a María en su reflejo como antes podía, dejando a la audiencia especular que Ayran es en realidad una manifestación del subconsciente de María y que las dos se han unido como uno. Y ahora María posee los rasgos de Ayran. Una serie de tomas en ráfaga reflejadas representa a María y Ayran junto con su madre reunida como una familia presumiblemente ahora fusionada en una sola. Fin. Bueno gente, espero que el video te haya gustado. Si fue así, por favor dale like, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos para que el canal crezca. Ya somos más de 5 mil y yo se los agradezco de corazón, les mando un enorme abrazo y un gran beso. Se los agradezco por todo el apoyo que le dan y pues mucho más importante que ya vamos a llegar a los 5 mil 500 que también le da muchísima emoción, así que les agradezco por apoyar los videos, por dejar su like y por siempre estar comentando cosas positivas en cada video. Así que bueno gente, yo estoy muy feliz y se los agradezco de corazón. Así que bueno gente, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.